Cambiando la concepción que se fue imponiendo por razones mercantilistas, de darle más importancia a la medicina curativa que a la preventiva, porque la curativa tiene que ver con el dinero, o sea, son las grandes empresas que producen los medicamentos, cuando si tenemos un buen sistema de salud preventivo, un buen primer nivel de atención médica, ahorramos muchísimo, es mejor prevenir que curar. Por eso es muy bueno todo lo que se está haciendo para la educación nutricional, para no consumir productos chatarras.